Pues sí, hombre, la verdad que estoy muy contento, ¿no?, por cómo ha ido todo, ¿no?, por venir aquí, ¿no?, a este club y, bueno, poco a poco, pues, me voy haciendo a la idea, ¿no?, de al club que vengo, de, hombre, también de dónde vengo, ¿no?, que vengo de un club chiquito, ¿no?, de un club humilde y, bueno, pero con el tiempo, pues, me iré acostumbrando, ¿no?, a esto, ¿no?, a más medios, a más gente, ¿no?, más ilusión, pero bueno, eso es el paso del tiempo, pues, irá mejor. Pues sí, bueno, la verdad que hemos tenido la oportunidad, ¿no?, de estar ahí, de poder luchar por el ascenso, pero no ha podido ser, ¿no?, el equipo estaba hecho para permanecer y, bueno, hemos tenido mucha ilusión, ¿no?, a la gente hemos enganchado otra vez y también, hombre, vengo aquí, ¿no?, que es un club, ¿no?, muy grande, ¿no?, el club más grande de Andalucía, ¿no?, y, bueno, espero dar el máximo, ¿no?, de mí, vengo con mucha ilusión, ¿no?, con muchas ganas de de trabajar y de demostrar y, y, bueno, estoy deseando de empezar ya. Sí, bueno, desde la instancia lo he vivido, ¿no?, pero, pero no es lo mismo, ¿no?, ni punto de relación a la hora de estar aquí y de vivirlo en persona, ¿no?, sí, sí que es verdad que de allí de Córdoba, desde que firmé, pues, pues, sí he seguido todas las trayectorias del equipo, ¿no?, de lo que ocurría, de lo que pasaba por aquí y, y, bueno, ahora la verdad que, 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 bueno, estoy, eso, repito, ¿no?, estoy contento por, por llegar, ¿no?, por, por darme, ¿no?, esta oportunidad, sé que confían en mí y, y espero no, no defraudirme.